Soy un rovito y un poco verde Soy más blanco que el quesillo De madera para el fútbol Pero ahogas con la guitarra Mastico chicle Revuelvo el mar de mi suelo Mentir patrón como soy ¡Aperitas! ¡Gracias! 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 Llegó mi encarcel, la capital es hoy, americana soy. Llegó mi encarcel, la capital es hoy, americana soy.